Hoy estoy en la calle Mission, en la calle B, Santa Cruz, California, el lugar, la costa central de California. Esta calle es la calle con más tráfico en el condado de Santa Cruz. El condado de Santa Cruz es un condado que es conocido por tener dinero. Es muy raro tener un lugar como este, vacío, que tiene varias semanas, que el lugar es perfecto. Y como pueden ver, hay mucho tráfico aquí. Un poco para arriba es la Universidad de Santa Cruz. Y un poco por abajo es la playa. Es muy raro, muy muy raro, de ver un lugar como este, vacío. Y ya tiene como tres semanas.